Para la gracia de Dios, para la gracia de los señores, con Jesus Christ. ¡Vamos! 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 Por un gramo de fe 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 A avanzar un reino Y yo como el pueblo sanador Maravilloso de la civilización Oh, gramo de fe Oh, gramo de fe Jesús, el sanador Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por venir a todos